El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En la mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti Cosos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Cosos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no para esta noche, ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir Cosos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Cosos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Derrochamos, no importaba nada, la reserva de los manantias Parecíamos, dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti Cosos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura 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 Qué derroche de amor, cariño y besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura y besos, ternura Y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura Ay, derrochamos la noche y nos dimos la vida Besos, ternura Que en tus brazos, mujer, de un obrero madrugan Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Ay, derrochamos la noche Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Besos Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura